Hola, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo una receta muy fácil, muy fácil, pero muy rica. Y son panes, panecitos de pipas. Bueno, panecitos, como aquí decimos los picos. Los típicos picos de pan, pero que llevan pipas de girasol. Y los ingredientes son... Agua, pipas de girasol fritas, una cucharadita de miel, aceite de oliva, sal, levadura seca, levadura de panadería, y harina. Tamizamos siempre la harina, que es mejor. Si bien se venden en los supermercados ya estos picos hechos, pero la ventaja que tiene el hacerlo es que sabemos perfectamente lo que estamos comiendo, porque los otros picos que ya vienen comercializados, pues pueden tener trazas de leche, otro tipo de trazas que personas no podrán tomarla. De esta manera saben perfectamente lo que están tomando. Es muy fácil. Con una cuchara de madera, añadimos agua. Le añadimos el aceite. La sal. La levadura. La cucharadita de miel, en este caso esta miel es ecológica, estupenda. Mira que buena pinta tiene esta miel. Y le echamos las tres cuartas partes de las pipas, dejando siempre unas pocas para poder después decorar nuestros piquitos. Y ya solamente mezclamos, mezclamos, mezclamos hasta que se haga una mezcla más compacta y la podamos trabajar. Bueno, ya tenemos nuestra masita del pan de pipa hecho. El horno lo tengo precalentado a 220. Llenamos la manga pastelera. Que la hemos cortado previamente para que tenga una abertura ancha. Y ponemos nuestra masa en la manga. Y vamos poniendo tiritas anchitas, lo largo que lo queramos. Cortamos con una tijera, por ejemplo. Y ponemos otra, pero retirada porque luego sube un poco. Que no se peguen unas con otras. Vamos cortando. Ya tenemos nuestros panecitos puestos. Vamos a poner aquí otro. Y ya gastamos nuestra masa. Y una vez que ya están puestos en la bandeja de horno. Se les pone como decoración algunas pipitas más. Como decoración y como crujiente porque luego está súper rico comerlo crujiente con esas pipitas así enteritas encima. Y al que le guste, yo por ejemplo se lo pongo. El que no se lo quiera poner no se lo pone. Le pone un poquito de sal gorda por encima antes de hornear. Que yo se lo voy a poner. El link de sal gorda. Y ahora lo meteremos en el horno aproximadamente 15 minutos a 220 grados que ya tenemos precalentado en el centro. Bueno, ya lo tenemos horneado. Ya depende como le gusten a uno más oscuro, más tostadito o menos tostadito. Primero lo sacaremos a una bandeja, o sea a una rejilla. Para que no se quede húmedo, para que se quede crujiente. Y esperaremos que enfríe antes de ponerlo en una cestita o donde lo vayamos a emplatar. Hay que esperar primero que enfríe en una rejilla. Ahora esperamos unos minutitos a que enfríe. Y una vez que esté en frío, pues ya mostraremos cómo quedan. Bueno, ya están fríos. Ya están perfectamente fríos. Y crujientes. Y los vamos a poner aquí con una cestita. Y os voy a mostrar cómo quedan de crujientes y de ricos. Y espero que os gusten. Y como dije al principio, es mejor hacerlo que comprarlo. Porque pueden tener trazas aparte de leche. Pueden tener trazas de cacahuete. Para la gente que no pueda tomar frutos secos o cacahuetes y ese tema. Y trazas de leche, trazas de soja. Y me fío más de hacerlo yo misma. Y como para demostrarlo, lo crujiente que está. Está riquísimo. Buen provecho.